Siempre en la oscuridad La voz no tiene sentido El silencio lo es todo Pero en su propio olvido En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Encerrado en el tiempo Ha perdido el valor Para escapar de su celda Pero sin ilusión En sus ojos apagados Al ineterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino El héroe de leyenda En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino